Está previsto hacer lo mismo de todos los años, pero justamente ahora, acá, en la municipalidad, en la propia dirección de Zoonosis, se está haciendo una vacunación preventiva de aquellos chiquititos que han nacido, mejor dicho, después de la vacunación que se ha hecho el año pasado y que como eran demasiado pequeños no iban a poder elaborar defensas. Entonces, a esos animales no se los ha vacunado. Esos animales son los que están en peligro ahora y son los que tendrían que llegar acá para que por lo menos le hagamos una dosis preventiva del problema a fin de que no haya riesgos ni para el animal, por supuesto, tampoco para la familia. Lo que estamos en este momento en condiciones de decir a causa de que no ha sido repuesta la vacuna cuando figuraba el vencimiento en cada uno de los certificados que es la fecha de vencimiento de la vacunación, que eso figura clarísimamente en cada certificadito, puede significar que el sistema de defensa, el sistema de los anticuerpos que se han generado a raíz de esa primera vacunación, empieza a un paulatino, muy suave descenso en el cuerpo del animal. Lo que podría significar que a lo mejor después de, a lo mejor pongámosle 8, 10 meses después, posteriores a la vacunación, ya no es suficiente para defenderlo al animal de la presencia del virus en el cuerpo. Entonces, lo que sí tiene que ser es repuesta a la vacunación, que justamente por eso es que se dice que debe ser revacunado para más o menos tal fecha. A partir de ese momento empieza el descenso de las defensas del animal y por ese mismo motivo es que al no haberse realizado todavía la vacunación, se supone que las defensas tienen que haber descendido un poquitito del momento de la vacunación del año pasado, pero no lo ha dejado sin defensas al animal que había sido vacunado el año pasado.